Muy bien, rápidamente Parque de Chacabuco, un episodio policial, una peluquería, fue baleado un policía, estamos en vivo. Daniel Castaño, te escuchamos, buen día. Hola Karin, bueno, vamos a explicar luego qué fue lo que ocurrió aquí. Sabemos, un tiroteo en una peluquería en Parque de Chacabuco, está hablando la dueña de la peluquería, la escuchamos. ¿La amenazaron con un arma? Deme, deme, deme. ¿La amenazaron con un arma usted? Con arma, con arma, sí. ¿Cómo estaban lastimados los policías heridos? ¿Qué heridas tenían? Policía muy rápida pasan, tres minutos, mucha policía. ¿Heridos graves, delicados? Sí, policía muy delicada y también médicos muy rápidos pasan. ¿Muchos robos, señora, en la zona? Esta zona, sí, dos semanas atrás, también estoy en el mercado con pistola, también ladrones pasan. ¿Hace mucho que tiene su peluquería acá? No, un mes, un mes trabajo acá. ¿Y hace mucho que está en Argentina usted? Dos años y medio, vivo en Córdoba, acá poco. ¿Y rompieron los ladrones, señora? Los ladrones, yo, refugiado, no hay dinero. Poco trabajo y no hay dinero, yo también refugiado. Se la nota muy angustiada, con mucho dolor. ¿Cómo rompieron, señora, los malvivientes, los ladrones? No, no lo entiendo. ¿Cómo fue que enteraron que estaba trabajando, qué fue lo que pasó? Para contarlo una vez más y nada más. Sí, él quiere corta pela y abierta puerta. ¿La golpearon, señora? ¿El delincuente la golpeó? No, él tomó cartera y pistola y hablar, pase dinero y deme otras cosas en cartera, pase, pase y tomó pistola. ¿Qué armas tenían, señora? Grande arma, él demostrarse esta natural arma, porque rompió un metálico acá, y yo miré, es natural. Confirmenos qué le robaron. ¿Qué? ¿Qué fue lo que le robaron? Confirmenos, por favor. ¿Qué le sacaron? Sí, poco dinero, 200, 300 pesos y máquina para corte. ¿A usted le hicieron algo? ¿La amenazaron en algún momento? ¿Intentaron golpearla? Oh, señor, no entiendo. ¿Le quisieron pegar a usted? ¿La hirieron? ¿La cortaron? ¿Qué? ¿Está herida usted? Sí, acá en Pistole. ¿Está la quemada? ¿Los ladrones? ¿Se roban acá? No, esa no es la primera. ¿No es la primera? No. En Córdoba también tenemos un ladrón. Señora, los ladrones se rompen en el negocio, le roban, salen, usted sale atrás de ellos, gritando, y ahí es donde actúa el policía y el militar. Yo grito, ladrón, ladrón. ¿Qué ocurre? Ahí actúa el policía. Ahí actúa el policía. Y la gente se llama policía. ¿Usted conoce al policía y al militar heridos? ¿Los conoce a los hombres heridos, ustedes? ¿Ustedes refugiados acá en la oficina? Sí. ¿De dónde viene? Acá. No, en la casa, acá, en el primer mes acá. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su país? ¿Qué país viene? Rusia, Rusia. ¿Usted vive en la peluquería? Sí. ¿Trabaja y vive en el mismo lugar? Sí, vive en el busco, aquí, allá.